La zona y el grado Juan está con un carretero que se dedica a atrapar a todos los niños Trabiesos, conformes mentirosos y desobres dientes del pueblo ¿Y eso qué es? Es un lugar inalvidable donde todavía estarán jugando Es una escuela en la escuela más divertida ¿Cómo se llama? ¡Policias! Pepito, ¿qué es lo que tengo aquí? No, 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 ni una cosa Pepito, no me dejes convertir con una liberal totalmente como bolilla Si quería también le tiramos a la libreta y levantarme ¿Pero cómo me pinto? Por mar, no te traigo a mi alojado. Y no, su querido hijo. Es amor, gracias. Gracias a la tienda cantada. Una bandera está por pegarme. Una bandera está por pegarme. Y no, su querido hijo. Tú has sido por tu culpa. Yo se lo haré a mi mamá. ¿Cómo va, papá? No y yo. Haremos una de las... Y cuando la vayeras a tomar, saldremos aquí volar. Acá, te llevas a lima. ¡Oh, que no hay nada! Y no, su querido hijo. ¡Oh, que no hay nada! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Papá! ¡Papá! ¡No llores más! ¡Estoy vivo! ¡Oh! ¡Pirocho! ¡Ve a estar tan suave! ¡Estás tan calentito! ¡Es que soy un niño de verdad, papá! ¡Qué precioso! ¡Estás en su cabello de mundo! ¡No me necesitas! ¡Adiós! ¡Y buena suerte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estás en su cabello! ¡Estás LAUGHA! ¡Estas en su cabello! ¡Estás genial! ¡Estás rico! ¡Estás rico! ¡Hasta vosotros! ¡Estás rico! ¡Hasta livres! ¡Hasta negros! ¡Muchos! ¡Gol, pol, 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 pol!